Dos semanas después de que aparecieran los Teletubbies en la ciudad. Soy la manita con cuatro dedos más feliz del mundo. Alto, aquí hay revistas porno. Lefa de zombie. Eso no es lefa de zombie, son sus mocos. Que asco. ¿Qué? Si a ti te gustan los mocos tanto como la lefa. Mierda, ¿cómo lo sabía? Quizás sea una puta. Me la voy a follar. Hola. ¿Hola? ¿Aquí hay alguna puta? Ven, vamos a follar. Mierda, no tengo condones. Tururuturu, yo también quiero follar. Joder, porque abrí mi boca. Tomen hijos de puta. Se acercan los violadores. Negro, hijo de puta. Puta madre, me has roto la puerta. Coño, disparen y maten a todos los violadores. Negro de mierda, ayúdanos. Coño, que nos quieren violar. Me agarro el pollo. Me agarro el pollo a la... Jasen toda la boca. Son demasiados. Gracias por salvarme. Jasen toda la maceta. Mierda, no podremos ganarles. Tomen mi consolador. ¿Qué? Oigan, hijos de puta, alto... Nosotros necesitamos ayudaaaaa... Puta madre. Ah, coño, ayudaaaaa... Me quiere violaaaaar. Zas, zas, zas. En toda la boca. Coño, eso no es nada bueno. Joder, salen violadores hasta de lugares que no existen. Callate y apunta, que ahora empieza la diversión. Corramoos. Dije que corramoos. Me duele la polla. Guau, tengo tanto miedo que me cambio la voz y hablo muy rápido. Aztex Flash, no me entiendo ni yo. Rápido, por la escalera. Muevan el culo, yo los cubro. Vamos monstruo de mierda, aparece. Coño, sube la puta escalera. A la mierda. En toda la boca. Guau, ya, 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 que me agarra el monstruo, que me agarra el monstruo. A la puta madre que me voy a la mierda. Ayuda, ahora. Coño, casi me muero. No lo puedo creer, sobrevivimos y ya termino todo. No te creas negro, eso no ha sido todo. Eso solo fue el principio, ahora viene lo demás. Coño, me cago en Dios.